bueno vamos a mirar reclux 4000 modelo nuevo menudo pepinazo de a cambio pero un pepinazo un 4000 modelo de spinning con nueve rodamientos 12 kilos de freno disco en carbono la manivela se aprieta en el engranaje y mira qué maravilla suave 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 viene con la funda de neopreno vale dos bobinas en aluminio y va como un tiro vamos ya digo que son nueve rodamientos suavito 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 precioso también lo hemos sacado para el barco que ya lo veréis este es el spinning con su bomba de combate en aluminio me parece que además el precio es muy barato para las prestaciones que tiene este carrete me parece demoledor el precio que tiene el radio 1521 precioso el carrete precioso luego viene en aluminio que se agradece siempre y funda el neopreno vale en la web veréis la descripción completa que se vaya a sorprender las prestaciones que tiene esta carrete que no son normales también lo hemos traído para los barquitos un modelo más grande bueno pues ahí tenéis el nuevo reclux 4000 la camis que es un pepinazo y un precio espectacular nada mas